Está Yamil Santoro con nosotros, buenas noches. Yamil, gracias por venir, legislador de Republicanos Unidos. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, buenas noches. ¿Vos querés decir que estamos mirando por el espejo retrovisor cuando la vemos ahí a Cristina Kirchner intentando liderar el espacio? Lamentablemente el pasado parece querer ponerse por delante de las nuevas generaciones. De hecho, viene obturando la emergencia de nuevos liderazgos en el PJ. Y ya está claro que Cristina fracasó, tanto cuando gobernó como poniendo un sucesor o, si se quiere, un proxy como era el caso de Alberto Fernández. A buena hora queda un paso al costado y deja otro. No sé si Quintela es el mejor exponente de la renovación del peronismo. Eso me llama la atención. Vamos de mal en peor, pero... En la riqueza tiene unos problemas enormes. No es justo un gobernador que esté gestionando... En la escala de los gobernadores es el segundo peor visto por sus ciudadanos, digamos. Y tiene un escándalo con el tema de los bonos chachos. Ahora, sirve, perdóname Marcos, para mostrar que hay muchos dirigentes que no quieren a Cristina. No es que lo quieran a Quintela, sino que quieren mostrar que no están con Cristina. Un poco lo que decía Yamil, ¿no? O sea, a un tipo tan poco atractivo como Quintela le hace fuerza porque la verdad es que hay mucha gente que quiere que alguien la enfrente, digamos, ¿no? Entre otros es el propósito sin off, ¿no? ¿Y por qué no aparecen? Bueno, en parte porque no tienen... El ex gobernador de Córdoba, por ejemplo, que siempre se ha manifestado en contra del kirchnerismo. ¿Por qué no aprovechan esta oportunidad? Es una buena pregunta. O sea, yo creo que muchos temen que Cristina igual gane. Entonces no quieren quedar expuestos en la derrota. Pero le pasa un poco al propio Kicillof. Lo coincido con Gustavo. Las voces de los grandes gobernadores peronistas no aparecieron. Están en silencio. Pero igual si el propio Kicillof... Lo que pasa es que, perdóname, a Kicillof se le exige. Le dicen, desagradecido, Cristina te puso ahí, ¿no? Bueno, pero fíjate que Kicillof no puso a su gente en la lista de Quintela. Es gracioso, ¿no? Cristina, para simular que su lista es más que la cámpora, no puso a la gente de la cámpora entre los candidatos. Y Kicillof se retira de la lista de Quintela, le da su aval implícito, pero se declara neutral y dice, a mí no me importa esta competencia porque yo quiero la unidad. O sea, él está muy preocupado de que gane Cristina, pero también de que lo aplaste a Quintela y su autoridad y su posibilidad quede disminuida. No, yo pienso también que la provincia de Buenos Aires, es la que está gobernando hoy Axel Kicillof, tiene el desafío, además de en este contexto de ajuste, tener que gestionarla, ¿no? Y parece ir en sentido contrario, no solamente de mi ley, sino de lo que está pidiendo la mayoría de la gente, que es que la política se ajuste, que se achique, que se achique los gastos, ¿no? No, no que suban los impuestos. Bueno, eso es lo que se está viendo en varias de las provincias donde gobierna el peronismo, con algunas honrosas excepciones, pero van a contramano de lo que está pidiendo la gente, que es ordenar las cuentas públicas, racionalizar el gasto, dejar de gastar en pavadas. Y en ese sentido, Kicillof, además hay que recordar, es en buena parte responsable de la crisis económica que agarra mi ley y que, a mi entender, con luces y sombras, pero viene efectivamente logrando contener y empezar, ojalá se cumpla lo que predijo, que vamos a entrar en una senda de crecimiento y de gobierno. Hoy dice que de acá en adelante, dice mi ley, ¿no? De acá adelante se vienen solo buenas noticias, dijo en la entrevista, ahora lo vamos a ver, a Javier Mille, dice, de acá en adelante solo hay buenas noticias. ¿Le crees al presidente? Le creo, pero aparte confío en que se están llevando adelante reformas que van en ese sentido. Y creo que ahí es importante también aclarar que ese camino entre donde empezamos y a donde tenemos que ir no es fácil, no es rápido, no es sencillo. Y fíjate que a tal punto no hay un camino alternativo, que no hay un opositor con un discurso coherente sobre un camino alternativo a seguir en este contexto. Claro, claro, totalmente. Me voy a ir a Josefina para contar un poco, porque lo tenemos ahí en pantalla. Por ahí mucha gente no le importa tanto, es el gobernador de una provincia. Contanos sobre este hombre, sobre Ricardo Quintela, que es el gobernador de la provincia de La Rioja. Josefina. La Rioja, Franco, bueno, como decía Marcos, una provincia en default, con los chachos, que no se sabe esta cuasimoneda, qué respaldo tiene, dónde se imprimieron, cuántos, cómo, bueno. Le paga a los empleados públicos, digamos, con los chachos, ¿no? Sí, a una parte de los empleados públicos. Bueno, cantidad de problemas. Y tiene otra característica, que es que la administración pública es sumamente arcaica. Por ejemplo, en el Poder Judicial no existe el expediente electrónico. Si hay licitaciones, que hay muy pocas, vos no las podés controlar. No existe, digamos, los portales de compras públicas. Todo lo que nosotros, como periodistas, estamos acostumbrados a consultar en otras provincias. Bueno, me metí a investigar un poco qué pasa con la obra pública. En la capital riojana, pavimentación y bacheo, fundamentalmente, obra pública financiada por el gobierno provincial a través de su poderosa dirección de vialidad. ¿Esto que estamos viendo qué es? Esto que estamos viendo es un ejemplo de una de las obras que estuve analizando. Esa calle se llama Calle Paso de los Patos y ahí se hizo, lo que estamos viendo está finalizado, es un asfaltado de ocho cuadras en el barrio Cochangasta de La Rioja. Esa obra salió 550 millones de pesos, se pagaron, Franco, 68 millones de pesos por cuadra de asfaltado, pero dejando de lado eso que es un poquito caro para lo que... Todos los datos, 68 millones de pesos cada cuadra asfaltada en La Rioja, pero que se asfaltó. Se asfaltó, se asfaltó. Viste que a veces vemos en el Conurbano que inauguran una obra y decimos atrás de esto no hay nada, es una cinta, es cartón pintado. Bueno, mirá lo que pasa en La Rioja. Pasa algo distinto y muy oscuro. Las obras se hacen. Esta obra se hizo. Se hizo hace mucho. En julio, el intendente de La Rioja, que es peronista también, Armando Molina, ya la estaba mostrando. Pero ¿sabés qué? No había ni una hoja de un expediente, no existen las licitaciones, no se había hecho... Ahí lo vemos al intendente de La Rioja, él mostraba la obra en julio. No había habido ni apertura de ofertas, ni siquiera la ficción. No se le había entregado la obra a ninguna empresa, pero como una empresa ya la había hecho. ¿Sí? ¿Hay un tuit para mostrar? Esto no... Esto significa... Bueno, ahí tenés el tuit de... El 2 de septiembre, cuando Quintela, con el intendente de La Rioja, muestran esto y lo inauguran el 2 de septiembre. Ahora, ¿qué pasa? ¿La obra se hizo? Sí, la obra se hizo. Pero vamos a ver ahora un documento, un acta de la dirección de vialidad. 2 de septiembre del 2024. El 2 de septiembre muestran la obra. Sí. Como te decía, en realidad ya se había hecho mucho antes en julio. Ahora te voy a mostrar un documento oficial del expediente de vialidad de esta obra y vas a ver que se había hecho... Mirá, ahí lo vemos. Ese expediente dice que ahí le están entregando recién... Ese es el acta de inicio de una obra. Recién se le están entregando a una empresa. O sea, faltan varios meses para que se termine. Bueno, la fecha que tiene ese acta que estamos viendo es del 1 de septiembre, entre paréntesis, un domingo. No sé si vos ves a un funcionario de vialidad reuniéndose un domingo para firmar un acta. ¿Qué te quiero decir, Franco? O sea, lo que vos estás contando es que es la historia al revés. O sea, primero metieron el pavimento, hicieron la obra. Convengamos que hicieron 8 cuadras, tampoco que hicieron la autopista La Rioja-Córdoba, ¿no? Hicieron 8 cuadras de pavimento. Pero el tema es que pusieron el pavimento, pagaron, pero no hubo licitación ni... O la hicieron después de hacerlo. No, Franco, perdóname, pero en La Rioja no existen las licitaciones, para empezar. Eso es como un montón. Mirá, se agarran de una legislación de la época de la cuarentena que siguen prorrogando y utilizan una modalidad que se llama llamado directo de precios y le entregan las obras siempre a la misma empresa. La empresa se llama Bossetti y SIA. Me da la sensación por todas las obras que estuve analizando que no hay demasiada diferencia entre los dos lados del mostrador, o sea, entre el Estado y la empresa que hace las obras. Pero, ¿qué pasa en lo concreto? Se hacen las obras, no compite nadie, no las controla nadie y mucho después, pueden ser, Franco, meses, pueden ser años, se inventa, se trucha, se simula, como lo quieras llamar, un expediente en realidad. Los papeles se hacen después. Los papeles se hacen después. Después de que le diste la obra a alguien, que la pagaste, que esa persona las cobró, después armamos los papeles, una cosa rarísima. No está claro. Para mí se la pagan después, Franco. La hipótesis que tengo es que hacen obras y mucho después hacen el expediente con los precios del futuro que le quieren pagar a la empresa. Este ejemplo de la calle Paso de los Patos es uno de muchos que estuve analizando cruzando expedientes oficiales de vialidad que están arrumbados en un viejo edificio, no son públicos, por eso inventan cualquier cosa. Y tuits, como los que veíamos, donde se muestran, los políticos muestran las obras reales. Este sistema se lleva miles de millones de pesos de los riojanos sin ningún control al margen de ninguna competencia. Claro, eso es lo importante de lo que estás diciendo, ¿no? Los sin papeles, ahí están los sin papeles. ¿Tú son los sin papeles? Los papeles te los debo, los papeles los hacemos después, ahí lo vemos al intendente de La Rioja, los papeles los hacemos después con los precios que nos parece y siempre todo va a la misma empresa. Franco, esto no es un error burocrático, esto es un modus operandi. Claro. Bueno, ahí está, buen dato, buen trabajo de Josefina para mostrar cómo funcionan todavía algunas provincias, lo cual me parece bastante increíble, ¿no? Yamil, Marco, Gustavo, digo, a esta altura que no esté todo esto digitalizado, de verdad funcionará la corrupción. No, pero parte es una provincia, como decía Josefina, tuvo que emitir los chachos para pagar parte de los salarios públicos, está en default con deuda, una deuda en dólares y es de los primeros que puso trabas para el RIGI, para las grandes inversiones, sobre todo en minería, que están mirando hacer en La Rioja, es decir, hace todo lo contrario a un gobierno que quisiera poner sus cuentas en orden, es muy llamativo. Inversiones en minería se van a Catamarca, por eso, sí. Bueno, pero La Raja también es un lugar donde hay potencial. Toda la gente que recorre esa zona te cuenta, las rutas en Catamarca están todas arregladas porque hay inversión pública y privada, las empresas necesitan las rutas, pasás a La Rioja y las rutas son desastres. Y pasás a San Juan que está con minería y también son buenas rutas. Bueno, toda una línea de conducta del gobernador. Bueno, ahí está el capítulo riojano del hombre que además desafía a Cristina Kirchner, el que a todos nos llamó la atención, ¿no? Un personaje por ahí hasta menor, si querés, de la política kirchnerista o de la política peronista, ¿no? Sí, 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 yo creo que es un conflicto que se les está yendo un poco de las manos, ¿no? Me parece que Quintela primero podía ser el candidato de Cristina, después podía ser un competidor amistoso de Cristina, ahora se ha vuelto una figura que la desafía y la cuestiona en una situación en la cual no están acostumbrados ellos al pluralismo, a la competencia, porque no es un partido normal, es un partido familiar, ¿no? Donde siempre el poder, hace 25 años, estuvo en manos de una familia y de golpe viene esta situación en la cual ya nada es como era, la familia no se sabe si va a seguir siendo la que controla la situación y empiezan a aparecer estas disidencias que son traiciones, ¿no? ¿Qué va a pasar en el 2025? ¿Qué va a pasar en el 2025 con los partidos políticos? Ahí tenemos claramente el partido justicia intenta de alguna manera reconstruirse, está apurada, Cristina, porque sabe que las elecciones son acá nomás, acá la vuelta, pero ¿y qué pasa con los radicales? ¿Qué van a ser los radicales? Viste que mi ley marca muy claramente, ¿no? De este lado el arco ideológico del PRO y los libertarios y de este lado ubica a todos los demás, a radicales, peronistas... Hubiera una predicción previa de Javier donde él dijo que su presidencia iba a reordinar el sistema político. Sí. Y está rompiendo con esa lógica de partidos donde hablar de radicales es hablar de cosas iguales o de peronistas o del PRO y está separando a aquellas personas que quieren acompañar un proceso de transformación de aquellos que no lo quieren hacer. En algunos partidos, como en mi caso de los republicanos unidos, somos liberales, es más nítido, en otros partidos es probable que veamos grandes fracturas y que veamos coaliciones muy distintas distrito por distrito. O sea, vos te imaginás haciendo una coalición con los libertarios. Yo espero que los liberales trabajemos todos juntos. Ojalá en una gran coalición y si no coincidiremos parlamentariamente en los temas donde podamos coincidir. ¿Y los radicales qué hacen en este contexto? Porque tienen un problema grande porque si hay dos lugares para ir, o sea, ¿quedó de esa manera de verdad para vos? O con Cristina o con Miley y así queda el panorama para el año que viene. Hoy lo tenés a Lustó votando con el kirchnerismo en varias cuestiones en el Congreso y tenés otro radicalismo que está más cercano a las ideas de la libertad pero que también remite a la historia del radicalismo. Y no hay radicales de izquierda y radicales de derecha. ¿Se puede romper para vos el radicalismo? Yo creo que se puede romper. De hecho, le han pedido medidas disciplinarias a algunos diputados que no han votado como mandó la oficialidad. Ojalá no lo hagan porque los partidos debieran ser capaces de contener disidencias y si no, bienvenido sea que se resetee también. Perdón, Marco, ya se rompió el radicalismo en su momento, ¿no? Con el kirchnerismo mismo, con Cobos vicepresidente, con Macri. La fractura de los partidos tiene su historia, digamos, del peronismo, del radicalismo. Ahora, Yamil, vos decís nosotros queremos acompañar al gobierno pero el gobierno no quiere que lo acompañen, quiere que se sumen a su partido. O sea, ustedes o vos estarías dispuesto a sumarte a la libertad de avanza o vas a quedar en esa situación un poco intermedia en la que está Macri también que es no se suma pero tampoco le dan la posibilidad de la alianza entonces no se sabe dónde está. No, a ver, nosotros tenemos una decisión firme de avanzar hacia un entendimiento político con el gobierno nacional por supuesto eso lleva a un proceso pero lo que es importante entender es que acá no hay que tener miedo a si se quiere renunciar a las identidades partidarias previas. Creo que el problema del PRO es que está más preocupado en seguir siendo el PRO antes que integrar una coalición inteligente con el gobierno nacional. Bueno, perdón, el problema es que tal vez Milay tiene una ambición demasiado grande de disolver a todos los demás en su propio partido. Los partidos tienen el derecho a existir, digamos, el PRO puede decir por qué quieren deglutirme, por qué no aceptan una alianza conmigo. Es una tradición política diferente. Es la discusión política que se viene hacia adelante. De eso habla Milay en un ratito pero veamos este adelanto y vamos a ver algunos datos de este capítulo del que habló Milay que es el capítulo motosierra. Mirá. ¿Va a ver más motosierra? Sí, obvio. Porque eso dijo Sturzenegger en el... Sí, bueno, sí. Habla de la motosierra profunda. De motosierra. Sí, la motosierra no para nunca. En nuestro gobierno la motosierra no va a parar jamás. Bueno, ahí habla Javier Milay. Enseguida vamos a ver la nota completa con el presidente. Gustavo, hablarnos de la motosierra que dice que va a continuar. Sí, que ya se aplicó por supuesto desde el 10 de diciembre y va a continuar. Algunos datos de lo que se hizo hasta ahora, algunos datos salientes. Vamos a ver en la primera placa. Esto es los recortes presupuestarios, las partidas presupuestarias. ¿Dónde pegó más? En jubilaciones y pensiones el recorte real fue del 20%, como estamos viendo. Los gastos de capital 77%, subsidios 37%, otros programas sociales 43%, transferencias a provincias, esto es importante, 79%. Bueno, en fin, estos son los gastos en términos reales más importantes que se observaron entre diciembre y septiembre según un relevamiento de la oficina de presupuesto del Congreso. También fue importante el recorte en el empleo, esto estamos hablando de la Administración Pública Nacional. En total se dieron de baja cerca de 30.000 puestos de trabajo en la Administración Pública Nacional. Se destaca, aquí estamos, la Administración Pública Nacional, más de 10.000 puestos, el Correo Argentino 4.000, Lancés 1.334, AISA 1.316, Conicet, el AFIP, el INTI, el ENACOM, los trenes, aerolíneas, también un ajuste antes de la privatización, cerca de 30.596 puestos de trabajo. Ahí incluyen retiros voluntarios, de todo, retiros voluntarios, cesación de contratos, de empleo temporario, pero bueno, lo que viene para adelante, según anticipó el Presidente y el Ministro también Federico Sturzenegger, lo que se llama DIP Motosierra, recordemos que ya públicamente se habla de hacer algo con aerolíneas, hacer algo con AISA, hacer algo con casa de moneda y lo que viene... No me pidan que baje impuestos, les dijo Sturzenegger, Yamila. Pídanme bajar gastos, exactamente. Pídanme que baje los gastos y el Presidente dice después en la nota que la motosierra no para. No, no. Es que van de la mano, lo que pasa es que siempre la ansiedad lleva sobre todo a los que pagamos impuestos, a pedir que primero bajen los impuestos, pero sin baja de gastos no hay baja de impuestos y a buena hora que tengamos un gobierno porque Sturzenegger no dijo no me pidan que bajen gastos. Digo, ayúdenme a bajar el gasto porque recién ahí voy a poder bajar impuestos. Sí, la DIP Motosierra, yo creo que lo de Sturzenegger es como una radiografía de dónde está el Estado, qué hace el Estado en cada uno de sus pliegues. Hay un concepto que suele mencionar Sturzenegger en reuniones de gabinete sobre todo que es desterritorializar el Estado Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si está el municipio bien, si está la provincia bien, pero en algunos lugares el Estado Nacional no tiene que estar, habla de hospitales, habla de educación, decenas de miles de oficios. No duplicar el gasto también, donde vos ya tenés, no sé, violencia de género en tal municipio o cargo del municipio, no necesitas que esté la provincia y la nación si ya tenés al municipio porque no tenés tres secretarios de violencia de género. Por supuesto. Un ejemplo típico de esto es la ANSES y sus delegaciones territoriales. Era en realidad una forma de darle contratos a la gente de la Cámpora para que creara estructura política en las provincias. La Cámpora era una estructura supranacional, digamos, no tenía territorio, pero empezó a tenerlo cuando aparecieron estas delegaciones de la ANSES. Entonces tenés centenares de empleados de la ANSES en La Rioja, en Tucumán, en un montón de lugares. Uno de los organismos públicos con más empleados, el otro es la FIP, por supuesto. Pero bueno, ese es el concepto. Aclaro algo que, perdóname, Gustavo, pero cuando dice Sturzenegger no me pidan que baje impuestos, el argumento que él dice vos me pedís que baje impuestos pero entonces yo lo tengo que subir a Marcos y te los bajo a vos. Entonces dice miren lo que hacemos nosotros en reducir el gasto público. Es que cuando vos bajas recién ahí podés de alguna manera achicar el tema impositivo de una manera homogénea porque lo que él reclamaba justamente ahí es porque lo agarran en los pasillos y cada uno le decía sacame esta tasa, sacame este impuesto, sacame el tema de las retenciones y le dice pará, pará. Primero entre todos bajemos el gasto y después vamos bajando la carga. Lo que pasa es que hay una fuerza digamos que es la del Estado Nacional pretendiendo bajar el gasto y por eso impactan las provincias por ejemplo con la fuerte recorte de transferencias a las provincias pero ¿cómo responden las provincias y los municipios? O subiendo alícuota de ingresos brutos lo vimos en La Pampa subiendo ingresos brutos a los bancos y el Banco Nación amenazó con cerrar sucursales las tasas municipales que se multiplican en todos lados sobre todo para capturar dinero o fondo de las grandes empresas que no pueden escaparle a eso entonces el esfuerzo que hace el gobierno por bajar la presión fiscal o bajar los gastos se contrapone con la suba de la presión impositiva de municipios o de provincias. Escuchá unos segundos nada más Sturzenegger, mirá. Nunca más nos pidan bajar impuestos no nos pidan bajar impuestos porque si ustedes nos piden bajar impuestos y el gasto se mantiene igual ese impuesto que yo bajo a alguien se lo tengo que cobrar entonces cuando ustedes me piden bajar impuestos me están pidiendo bajame a mí y subile a otro ustedes lo que nos tienen que pedir es que bajemos el gasto porque cada gasto que bajamos es un impuesto que le cobramos de menor manera al conjunto de la sociedad como ha ocurrido en lo que ha pasado de este año así que yo les pido por favor destierren tachen lo de venir a pedir bajar impuestos que es venir a pedir un privilegio para un sector y ayúdennos alientennos apoyennos en ese ejercicio de baja gasto en el cual está encaminado el presidente Milley Bueno, ahí está el capítulo del gasto el propio Milley dice que espera todas las noches el tuit de Sturzenegger que desreguló algo que solucionó algún problema de trámite burocrático que le cuesta al ciudadano algo No, al ciudadano o de hecho de regulación de servicios ahora se está viendo con el mercado aeronáutico que gracias a las regulaciones se vienen nuevas inversiones nuevas rutas el trabajo que está haciendo Sturzenegger es buenísimo pero hay un trabajo que falta que tiene que ver con las provincias y esto remite a lo que hablábamos antes el gobierno nacional arrancó un proceso de baja del gasto ahora todas las provincias están discutiendo presupuestos a buena hora que la ciudadanía que el periodismo que la política en cada provincia empiece a discutir qué se puede hacer mejor en cada lugar en Ciudad de Buenos Aires estamos metiendo en un proyecto de ley para crear una comisión que evalúe cómo funciona la burocracia de la ciudad y aquello que no funciona se cierra y le ahorramos plata a los porteños así que